Bueno muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando con el tema de darle al actor la habilidad de conectarse a la base de datos con el fin de ejecutar queries usando JPA, digamos que encontré una implementación en internet que me pareció bastante interesante y es realizar la propia implementación del Persistence UniInfo, de esa interfaz que nos permite tener más unidad de persistencia y diferentes contextos asociados. De alguna manera es un poco difícil de alcanzar usando el archivo Persistence XML. Acá les dejo la URL, acá hay una explicación de por qué es así, las diferentes cosas que se deben hacer. Yo solamente me voy a limitar a agarrar el código que ya existe para ponerlo en funcionamiento y poderlo usar en mi actor, en mi habilidad para poderme conectar a la base de datos. Entonces aquí simplemente voy a hacer una secuencia de pasos. Ahora sí volviendo a nuestros steps, voy a hacer lo siguiente. Ya tenemos nuestra clase de entidad. Ahora vamos a hacer nuestra unidad de persistencia de iBernet. ¿Listo? Entonces simplemente voy a crear un nuevo paquete. Acá. Aquí vamos a... Esto veis, aquí voy a colocar... Eh... Persistence... Persistence... Y eso es, aquí vamos a crear un... Bueno, vamos aquí, ya podemos irnos acá. Colocar el manager. Nuevo paquete de manager. Listo. Y acá... Si vamos a agregar nuestra unidad de persistencia. Colocarle iBernet Persistence y un info. ¿Listo? Va a copiar, como les decía, el código. Copiar los diferentes imports. Como les decía, para, digamos, si quieren ahondar más de cada una de esas cosas que hace esa clase, en la URL que les mostré, ahí explican específicamente qué hace cada cosa. ¿Listo? Ahora bien, vamos a quedarnos en nuestro factory. Aquí es el jpdentitymanagerfactory. Escribirlo acá mismo. Y básicamente se nos va a permitir armar el objeto de conexión a nuestra base de datos. Ok, aquí vamos a tener que importarlas. Acá aseguran de importar el de JavaUtil. ¿Vale? Aquí estoy importando los clases que hacen falta para que funcione nuestro programa. Aquí JavaUtil también. Y vamos a crearnos dos objetivos más. El Database Connection Info, que básicamente es un builder simplemente que nos va a crear aquí en la raíz de Database. El Database. Es un builder simplemente que nos va a permitir armar un objeto con las propiedades de conexión. Simplemente nos va a permitir hacer eso. Y vamos a crearnos la num de tipos de bases de datos en caso de que en algún momento se quiera cambiar de de conector. ¿Listo? Recuerden que en ese momento nos estamos conectando a una base de datos MySQL. Y eso es una numeración. Y ya. Listo. Y ahora bien. Ahora sí importamos el Database Type. Y nos hace falta un objeto más que es el Conexión Info que lo veo acá. Aquí está bien. Acá. Perdón, aquí tengo que importarlo. Y ya. Ya compilamos esto. Recuerden que este simplemente es un objeto que es un builder que nos va a permitir armar pasar todas las propiedades de conexión a nuestra unidad de persistencia y conectarnos a nuestra base de datos. Listo. Listo. Ahora bien. Ahora sí vamos a crearnos la habilidad que se va a llamar Interapp with Database. Listo. Entonces vamos acá. Acá la raíz. Y vamos a crear aquí un nuevo package que se llama abilities. Y vamos a crear esta clase. Como les decía en videos anteriores una habilidad siempre tiene que implementar la interfaz ability. Listo. de screenplay. Y acá vamos a tener nuestro código. Aquí vamos a tratar a traer nuestro entity manager. Y como les decía acá vamos a pasar el objeto con la información de la conexión a la base de datos y el factor y el factor y el JPA. Listo. El actor claramente y la habilidad. Y ya. Aquí en esta habilidad estamos haciendo uso de las clases que creamos anteriormente. Aquí pasamos nuestro objetivo con las variables. Se lo pasamos a nuestro JPA Entity Manager Factory donde vamos a pasar todas las diferentes propiedades de conexión que son las que están acá. y esas son las que vamos a llenar con lo que pasamos que es lo que está acá y finalmente vamos a ir a nuestra unidad de persistencia donde vamos a sete las diferentes propiedades etcétera, etcétera. Listo. Entonces con eso ya podemos ir a algún test por ejemplo acá vamos a crear un test que se llama database connection test y acá vamos a hacer uso de el código ya se los explico. Acá como les decía el database connection info que es un builder acá siempre es importante que pasen el nombre de las diferentes entidades que ustedes hayan creado en este caso es database entity del nuestro y ya entonces ya les explico esta parte de acá arriba entonces aquí creamos simplemente un objeto builder con el username root que es el username con el que nos conectamos a nuestra base de datos que ya volvemos acá ¿se acuerdan? de acá nuestra base de datos que es el usuario de conexión el tipo de base de datos que en este caso es mysql la url que en este caso es jdbc dos puntos mysql dos puntos slash localhost porque es nuestra base de datos está local slash el nombre de la base de datos que fue la que creamos por acá que es con la que vamos a a conectarnos el password con el cual lo conectamos a nuestro servidor de base de datos y aquí pasamos nuestras entidades ¿listo? aquí separado por coma podemos pasar cada vez que añaden una nueva entidad la tienen que pasar en este lado digamos que como esto es un test la idea es que esto se pueda mover a un lugar centralizado donde yo pueda hacer la configuración de mis entidades pero claramente también el darle la habilidad se puede hacer una clase stage donde yo le dé todas las habilidades a mi actor pero eso lo vamos a ver más adelante entonces acá vamos a al actor lo más que el actor puede interactuar con la base de datos usando la información que le pasamos que es toda esa información de acá arriba una vez que obtenemos esa habilidad ya podemos decirle al actor que nos devuelva nuestro entity manager y finalmente un nuevo concepto que es el criteria builder que nos permite armar como las consultas como si fuera un builder es bastante interesante los invito a que le hagan un poco más de eso y ya aquí básicamente como les decía le damos la habilidad al actor para que se conecte a la base de datos con la información que queremos obtenemos el entity manager del entity manager que le damos nuestro criteria builder que también como les digo es propio del java persistence y aquí vamos a crear un query acá se puede buscar criteria builder select delete lo que quiera listo desde acá vamos a decirle que del criteria builder vamos a crear un front hacer un select desde desde la entidad sample y acá finalmente podemos decirle system punto punto print query resolver listo y ya con esto ya nos deberíamos poder conectar a nuestra base de datos voy a poner aquí un punto de apuración y acá se pueden dar cuenta además acá está id y ya tenemos el resultado de lo que estamos trayendo de la base de datos listo y ya vamos a continuar a esto y listo listo muchachos entonces eso es lo que les quería mostrar cómo darle a un actor la habilidad de conectarse a una base de datos usando JPA digamos que fue a muy alto nivel lo que les quería mostrar los invito a que lean el link que les mostré de la conexión que investiguen más sobre JPA y claramente sobre el criteria builder como les digo le permite crear consultas usando claramente el patrón builder y hacen que sea más legible a lo humano y el código como les digo que se pueda leer que finalmente es lo importante a la hora de escribir el código listo cualquier duda cualquier comentario porfa en los comentarios no olviden suscribirse al canal recomendarlo con sus compañeros y nos vemos en una próxima ocasión que se puede ver que se puede ver